¡Hola! Soy Rocío, de Scrapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo con un tutorial de un snail mail navideño que es súper chulo y muy facilito de hacer. Se me ha ocurrido con unos bolsillitos. Y bueno, antes de seguir, os pido perdón por mi voz, pero esto es muy resfriada. Y bueno, hago lo que puedo. También os comento que desde Guillemois hemos organizado un intercambio y si todavía no has enviado el tuyo, pues te puede servir de inspiración para algunas cositas. Y bueno, ahora sí, os voy a enseñar por dentro. Como digo, es súper, súper sencillito de hacer. En la portada ya veis que es muy sencillita, no es complicada. Lleva un die-cut de la colección, unos enamel, la palabra de madera navidad y aquí un recortable de la colección. El cierre va con esta pincita dorada que lleva un tassel o borla, que la he hecho yo también y el snail mail se abre desde el lateral. Y como veis es súper largo, así que vamos primero por esta parte. Aquí tenemos dos bolsillitos, que como os decía, pues se me ocurrió que fueran tipo bolsillito. Por aquí tenemos muestras de washi tape. Y el bolsillito lo he decorado con un trozo de washi tape y un corazoncito. Aquí tenemos dos clips con los nomitos estos que son tan graciosos. Me encanta el pomponcito, me han quedado súper chulos. Y aquí tenemos otro bolsillito con un tag decorado dentro. Aquí he usado los sellitos nuevos de Crafty Girl, que son súper chulos. Y los he coloreado de forma que combine con la colección de navidad. También he usado aquí un sellito de Neymei, y aquí washi tape y un die-cut. Por el otro lado tenemos un plastiquito con rodajitas de madera estampadas, que como veis son súper chulas, quedan súper chulas, me encantan. Para el fondo he usado el sello de cenefas. Aquí en el centro tenemos un tarrito, que es un troquelado con hilo. Y aquí le he añadido esta parte troquelada con el papel de la colección, el más bonito. Y aquí en la otra parte lleva troquelados. Y lo he decorado con otro de los sellos de Neymei. Un trozo de papel de la colección y una lentejuela. Y aquí más lentejuela y otro corazoncito. Y bueno, como veis es muy 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 sencillito de hacer. Y queda la mar de resultón. Lo podéis hacer con más capas, si queréis añadir más cositas. Yo, bueno, quería hacerlo así, para añadir unos detallitos. Y pues si os gusta y queréis ver cómo se hace, os dejo ahora con el tutorial paso a paso. Vamos a darle un repaso rápido a la colección y demás, porque estoy segura de que ya los habréis visto. La colección trae 12 papeles a doble cara, de 30 y medio por 30 y medio centímetros. Y viene así en un stack, en un librito, engomado por arriba, que la verdad es que viene súper bien. Aunque para enseñaroslo, los voy a sacar, porque si no, no os puedo enseñar bien las dos caras. Ya los he sacado del paquetito y vamos a ir viéndolo. Aquí tenemos este primero, que es de Nono, súper bonito. Y este aquí de triangulito. Como vais viendo, los colores son el rojo, el gris, el mint, un mint así, con un tono grisáceo. La verdad es que es muy bonito. No sé si creo que el gris ya lo he dicho, pero bueno, lo repito. Tiene algunos toques en rositas al mon. Y bueno, aquí tenéis más triangulitos. Aquí podéis ver mejor el verde que os digo, con los arbolitos. También el negro. Mirad, el conejito que gracioso. Y bueno, la colección tiene un estilo así nórdico. La verdad es que es muy, muy de moda esta Navidad. Parece que Lety lo adivinó de alguna forma. Porque si veis en cualquier sitio, podéis encontrar cositas de Navidad, de estilo nórdico, con nomitos y demás. Este de las casitas, que es súper chulo. Y por detrás tenemos el verde con estrellitas. De rayitas, en rojo y gris. Y este de así en gris, con los protagonistas de la colección, que son el osito y el gnomo. Otro de triangulitos. Y por detrás, pues no podía faltar las tarjetitas a recortar y tags para poner los regalitos. Ahora llegamos a mi papel favorito, porque yo soy del equipo de los ositos. Aunque la mayoría de mis compañeras de equipo son del gnomo. Mi personaje favorito de la colección es el osito y además, porque aquí está el osito, el papel este detrás me súper encanta. Este papel es el que más me gusta de toda la colección, es mi favorito. Aunque hay otros que me gustan también mucho, pero este es mi favorito. Aquí tenemos este de estrellitas, súper chulo. Y por detrás tenemos aquí una parte con rayitas y otra parte con aquí todo el equipo al completo. Que es el ciervito o reno, con el osito, el gnomo y aquí el trineo. Y esto bien se podría recortar, añadirle aquí una de las decoraciones y ya tendríamos una tarjetita para navidad. Este de madera, que es súper bonito y además pega con todo. Y esta parte trasera que es súper chula también, me gusta un montón. Este aquí con las casitas, que también son súper bonitas. Si aquí ya son bonitas, las maderitas quedan súper, súper dulces y me encantan. Y aquí esta parte del papel en el verdecito con los corazones. Por detrás tenemos estos copitos de nieve. Y tampoco podía faltar un papel con los numeritos para el calendario de adviento. Y aquí podéis ver todos los diseños y patrones de la colección. Por detrás tenemos estos circulitos que bien nos pueden... A mí, por lo menos a mí me recuerda a las decoraciones estas navideñas. Que creo que es el muérdago que tiene bolitas rojas. Y aquí tenemos el último papel, que es este blanco y negro de rayitas. Y por detrás tenemos también blanco y negro con Let it Snow, que es como que nieve o algo así. Y bueno, esta es la colección, que ya veis que es súper bonita. Y tengo que decir que para mí combina genial con dorado. Así que yo probablemente le añadiré toques de dorado para combinar. Y en otros proyectos que ya he hecho también se los he añadido. Y además voy a usar varios de los set de sellos. Tenemos por aquí este que es de la Cenefa, que es súper chulo. Tengo pensado usar este de aquí, aunque no descarto usar algunos más. Como vamos a hacer un proyecto de Snail Mail. Voy a usar estos dos. El de Snail Mail y Corre Bonito. Voy a usar también, por supuesto, el de la colección de Navidad. Y el de Crafty Girl, porque me encanta la guirnalda. Para colorearla en rojo y añadirla y queda súper chula. Además que me gustan también las frases y los demás para hacer una tarjetita o algo para el destinatario del Snail Mail. Para usar los sellitos también voy a utilizar varios de las bases de metacrilato. Tengo aquí estas dos de las pequeñitas, aunque tengo unas cuantas más. Y estas dos, que son exclusivas del año pasado. Navideñas, aunque creo que no estoy segura. La mayoría están agotadas, pero no sé si he visto el angelito por ahí. Si no, en la tienda de Guillermo A, en alguna tienda sí que la he visto. Y bueno, con esto pues vamos a empezar. He elegido este papel, el de las casitas, para que sea la base de fuera de nuestro Snail Mail. Y lo que voy a hacer es, primero, cortarle la tira aquí del nombre. Aunque si vosotros vais a utilizar esta cara, pues ya veis que el diseño continúa y no tenéis que cortarlo. ¿Vale? Me refiero a un proyecto donde no se vean las dos caras. En nuestro caso, como sí se va a ver, pues lo cortamos. Y también lo vamos a cortar a la mitad en horizontal. Ya tenemos aquí nuestro papel cortado. Y bueno, esta pieza no la vamos a tirar, porque podemos utilizar tanto la parte donde tiene el diseño, como la parte aquí donde ponen el nombre, o dulce navidad. Aquí ya sabéis que todo es utilizable. Y ahora que tenemos las dos partes, vamos a marcar a dos centímetros a cada lado de cada papel. Yo voy a usar la cizalla porque me resulta más fácil, pero si no tenéis, pues ya sabéis que otra habla de marcar, o la regla y la plegadera, o la regla y la parte de detrás de unas tijeras, lo que tengáis, ¿vale? Os puede servir. Y lo que os he dicho, marcamos a dos centímetros a ambos lados del papel. Y repetimos con el otro. Doblamos por las marcas que hemos hecho. Y aquí hay que tener en cuenta la parte que queremos que nos quede por fuera y la que queremos que nos quede por dentro. Yo quiero que la verde me quede dentro, así que estoy doblando con la verde hacia adentro. Si queréis que os quede de la otra manera, pues dobláis hacia el otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar esta pestaña por uno de los laterales. Así que tened también en cuenta el diseño, que esté derecho por los dos lados. Para pegarlo podéis usar cinta de doble cara, o podéis usar pegamento líquido, o lo que queráis. Yo voy a usar cinta de doble cara, porque es más rápido y también más limpio. Y ya tenemos la estructura de fuera lista. Como veis, es súper, súper fácil. Y ahora nos queda rellenar por dentro. He cortado con una pieza de este papel decorado, para pegarla aquí en el interior. Porque además de que queda más bonito, también le vamos a dar más consistencia. Si queréis, podéis hacerlo desde un principio. La base en cartulina y luego pegarle el papel decorado por encima. La pena es que se pierde una de las caras del papel. Pero bueno, pues eso, no os doy medidas porque es que no lo he medido. Simplemente he puesto el papel aquí encima y he marcado, calculando que se quedara un bordecito por cada lado. Bien, ya tenemos aquí la parte forrada y lo que vamos a hacer es poner en el interior varios bolsillitos. Por aquí ya tengo preparado uno con el papel de los conejitos y también he creado un tag con acetato. Y le he añadido, pues, washi tape, unas muestras para mi penpal. Y lo que voy a hacer será pegar el bolsillito aquí dentro. Bueno, haré lo mismo, pegaré aquí otro bolsillito y bueno, meteré en una tarjetita, meteré detallitos, unos clips decorados y demás. Como veis, la estructura es súper sencilla, como ya os he dicho, pero bueno, nos va a dar opción para meter diferentes cositas que queramos enviar a nuestro penpal. Bueno, y como veis, la parte de los bolsillitos pues queda súper graciosa. Aquí ahora cuando añadamos los demás. Y bueno, os voy a dejar esta parte a cámara rápida porque los bolsillos los hacéis vosotros según el tamaño de lo que queráis meter. Por ejemplo, mi tag mide 7 centímetros de ancho, entonces pues lo he hecho para esos 7 centímetros, pero si lo hacéis de 5 o lo hacéis de 10, tendréis que modificarlo para que os quepa en el bolsillo. Gracias por ver el video. Bueno, aquí habéis visto cómo he hecho este sobrecito y la verdad es que es muy fácil. Simplemente he calculado el doble del ancho del tag, que en este caso era 6,5 centímetros, pues he calculado el doble es 13 centímetros. Pues he dejado un poquito más, 3,5, aunque debería haber dejado algo más, pero bueno. Y luego, como habéis visto, he ido calculando para marcar a ambos lados y que cupiera bien. Y ya solo queda doblar las pestañas que hemos marcado y pegar. Bueno, he cortado un poco el alto de la pestaña de abajo porque me gustaba más pequeñita. Y las esquinas las he cortado así en ángulo, en ángulo así circular para que quedara más bonito. Y como veis queda súper chulo, lo podéis usar así, o usar así, como queráis. Así me parece que queda más bonito, pero bueno, costaría más meter esa cara en el tag. Y de todas formas, así se ve también un poco el gnomo. Creo que voy a colocar estos dos así. Y yo ya tenía preparados estos dos clips de los gnomitos, que como veis son súper, súper graciosos y quedan súper bonitos. Y esta tirita del papel de recortable la quiero poner aquí, aunque ahora se me pierde un poco con el papel este claro. Aquí se vería mucho mejor. Así que, no sé, al final sí los pondré ahí, porque tenía pensado ponerlos aquí, me parece que quedan súper bien. O podríamos usar una tira de otro color, aunque tenía muchas ganas de usar las casitas. Bueno, lo dejaremos por aquí, descansando, mientras se me ocurre humedecido por lo que hacer. Y vamos a pasar aquí, a este otro lado. Bueno, al final he cortado un trocito del papel tan bonito, este rojo, con la nieve. Será donde ponga los clips. No sé a qué lado voy a poner cada uno, creo que los pondré así. Y lo que voy a hacer es ponerle adhesivos cuadraditos, estos adhesivos. Aquí los tengo, y los pondré aquí a los lados. Como veis, queda súper gracioso y la verdad es que me gusta un montón. Y ahora, en el otro lado, ya he preparado esta bolsita con unos troquelados en cartulina blanca. Debajo he usado el papel decorado de las rayitas, que por el otro lado es gris, y con los diseños del osito y del gnomo. Y arriba le he puesto una tirita del mismo papel rojo. Ahora voy a sacar los sellos y voy a empezar a decorar un poco lo que tenemos por aquí. Tengo aquí la colección, que he seleccionado para este proyecto. Y voy a empezar con estos dos. Y luego seguiremos con los demás, también para decorar el tag que tenemos aquí. Y bueno, vamos a ir viendo. ¡Gracias! 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 Voy a probar con un par de sellitos más! y aquí veis como quedan la verdad es que me encantan quedan super chulos y como os he dicho nunca lo he coloreado así que no me voy a arriesgar y lo voy a dejar así pero ya os cuento que haré la prueba y os contaré ya tengo aquí preparado el plastiquito igual que este para meter las maderitas estampadas y he cortado un trocito de cartulina blanca para el interior lo que voy a hacer es utilizar el folio protector que usamos antes y con el set de sello de Cenefa voy a estampar esta cartulina voy a usar una tinta Dix 3 así que puede que la estampación no quede todo lo definida que me gustaría pero ahora mismo es la tinta roja que tengo así que pues vamos a ir con esta además esta tinta en concreto viene como demasiado ahogada y la verdad es que cuando la utilizo para colorear me cuesta porque se me se me sale del dibujo por mucho cuidado que tenga se acaba corriendo pero aquí vemos que bueno ha quedado suficientemente bien y ya podemos meter dentro del plastiquito nuestra cartulina y ahora nuestras maderitas estampadas nuestras rodajas de madera estampadas la verdad es que quedan súper bonitas me encanta me encanta como han quedado que sepáis que si lo envío me haré otra con el osito porque me parece precioso bien y así iría aquí que como os comenté antes aquí no se tira absolutamente nada y podemos utilizar perfectamente esta tira de papel con el título de uno de los papeles decorados bueno pues ya tenemos nuestro paquetito con la maderita rodaja de maderita decorada la verdad es que me encanta me encanta como han quedado y aquí en el centro entre los dos paquetitos voy a poner este tarrito que se lleva mucho desde hace un tiempecito con hilo degradado en color rojo y lo voy a pegar aquí en medio y bueno pues con esto el interior estaría terminado a falta de añadir a lo mejor una genamel y algún detallito y pasaríamos a la portada y y y y y y y y y Bueno, pues el interior ya está terminado, se me cortó un trozo de la última parte de grabación, así que no recuerdo exactamente qué es lo que habéis visto y qué es lo que no habéis visto del final. Así que le he añadido este corazoncito aquí, unas lentejuelas aquí y he pegado este tarrito y he pegado también los plastiquitos. Y pues, como os digo, el interior estaría terminado. Así que vamos a pasar a la portada. Para el cierre voy a usar este clip dorado, que como veis es muy gracioso y simplemente unimos las dos partes y las cogemos con el clip. Y ahora vamos a pasar a la decoración de la portada. Por aquí tengo esta maderota o palabra de madera que pone navidad y como veis brilla un montón. Bueno, espero que lo veáis. Brilla un montón porque le puse Wings of Stella. Este título lo voy a utilizar para mi diario de navidad del año pasado. Pero era demasiado grande y no me quedaba bien. Entonces me dio mucha pena no ponerlo, pero lo tuve que guardar. Y en esta pasión me viene perfecto para este nail mail porque es bastante grandote. Así que por esta parte el título viene aquí. He probado, me gustaba un montón el osito aquí, pero pone navidad otra vez y no me gusta repetir. Así que lo voy a cambiar por este bocadillo con el regalito. Me queda súper chulo. y le voy a poner cuadraditos 3D. Y aquí abajo voy a poner una parte de un recortable. Este que tenemos aquí, voy a cortar esta parte y la voy a poner, no sé si arriba o abajo, de entrada o no. Pero bueno, creo que sí que voy a poner esta. Si notáis un cambio en la luz, pues es que ha habido un cambio en la luz. Me he quedado sin luz natural, así que estoy usando los focos. y bueno, que siento que haya estos cambios, pero ya sabemos que en invierno nos quedamos muy muy pronto sin luz natural. Así que bueno, tenemos que ir con lo que tenemos. Y creo que le voy a poner unos nails por aquí. Como veis, la portada va a quedar muy sencillita. Tampoco le quiero meter mucho peso. Y el papel ya es muy muy bonito, así que no quiero hacerle tampoco nada más. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo. Para terminar ya con el snail mail, he preparado esta borla o tassel, como lo queráis llamar, con hilo degradado en color rojo. Le he puesto una lentejuela en forma de estrellita, una bolita dorada y una anillita. Y la voy a enganchar en la pinza del cierre. Para esto se debería utilizar unos alicates, pero bueno, yo soy un poco brutita y lo hago con las manos. Si vosotros no podéis, no os preocupéis, usáis unos alicates como cualquier persona normal. Y lo volvemos a cerrar. Y aquí veis que queda súper chula. La verdad es que me gusta un montón. La he hecho con la Tassel Loom de We Are Memory Keepers. Y bueno, pues este ha sido el snail mail. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!